A partir de ahora, tanto tu cerebro, como tu corazón, como tu alma, le pertenece a Freddy Trucazo. ¿Qué pasa, viejo? Soy Ian, el de los Bloods. ¿Qué pasa, hombre? Cuéntame, Pituco. ¿Cómo estás? Mira, tengo dos balas aquí secuestrados y arrodillados. Y los están buscando, me enteré por la ciudad. Te los cambio con un par de antecedentes borrados. ¿Qué te parece? ¿A cuántos tienes? A dos. ¿A dos? Sí, 100% son balas. No te voy a estafar. 100%. De hecho, mira, vamos a hacer un intercambio, tú y yo. De hecho, siempre me has caído de puta madre. De hecho, no te voy a borrar ningún antecedente porque eso sería una gilipollez y no va a servir de nada para el futuro. Lo que sí que te puedo asegurar es el hecho de que puedas continuar un poco más y que te pase como lo de los balas. ¿Qué te parece? Ian, no se le quitan las esposas a nadie. Ni para comer y beber. Ni para comer. Te vuelve a ese jefeo. Hola, hola. ¿Me has escuchado o no me has escuchado? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué fue lo último que escuchaste? Que me dejas estar un poquito más. Correcto. ¿Podemos llegar igual a algún tipo de acuerdo? Creo que sí. De hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Sí, tranqui. Yo te los entrego y me debes un favor y ya. No, el favor te lo voy a dar en el momento en el que nos veamos. ¿Vale? Vale. De hecho, vamos a hacer una cosa. ¿Sabes el parking que está en la parte de Plaza de Cubos? ¿Cómo va? Ok. ¿Sabes cuál es? ¿No? Sí, lo sé. Vale. Pues el parking que está justo en el parque de Plaza de Cubos, no, el que está en el lateral. Que está como lleno hacia el hospital. Ochoa. Me los dejas aquí en pasados. Vale. Seguindo al robo de auto de alto gato. Vale, perfecto. Aquí lo que no te preocupes es que vamos a llegar a un buen entendimiento tú y yo. Listo. Está bien. Venga, hasta ahora. Echa para atrás. Ah, vale, vale, vale. Lo veo. Este, 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 este. Vale, chicos, los miembros del SWAT, váyanse montando los coches para hacer traslado. Me cago en Dios, nos volvemos a ver otra vez. A ti no te he visto nunca. No me has visto nunca. Vaya, por Dios. Vamos a dar un paseo. Vaya, que te ponen la... Perdón, aquí tienes el patrullo, ¿eh? Y te rogo, os habéis retirado de la zona ya. Negativo, saliendo casi. Esperad un momento. Se acerca al sujeto, volado. Sí, eso es. Listo, me llevo a este detrás, escoltándolo. Muy bien. Ahí estás. Vale, ¿qué te pasó con esto? ¿Dónde te trincaron? ¿Qué, qué? ¿Perdón? Esta peña, los de rojo. ¿Dónde, coño, te trincaron? De la tienda de ropa. Tú habías estado en el hospital, ¿cierto? En el hospital, pero hace mucho ya. Sí, hace un rato cuando fue todo el tiroteo y todo eso y safaste. Y te habías escapado, ¿no? ¿Cómo que safaste? ¿Qué dices? Claro, me refiero. Estabas ahí en el hospital y después a ti no te trincaron. Ah, bueno, claro. No me dijeron nada. Me fui, sin más. Vale. ¿Y por qué te trincaron esta peña? ¿Tenías mal rollos con ellos o qué? ¿Con quién? Con la gente de rojo. Ah, no, simplemente, pues, me secuestraron y me dijeron, vente, vente. Y, pues, me llevaron a su casa. Pensabas que te iban a ayudar, ¿verdad? O sea, simplemente, simplemente pasé, me secuestraron y, pues, no sé, me han hecho esto. ¿Cuánto tiempo llevabas estar ahí en la banda de los balas? ¿Dime? ¿Cuánto tiempo llevabas en la banda de los balas? Eh, me adelanto blindado por ir iniciando todo el camino, señores. ¿Cuánto? Perdón, repite, que estaban hablando por radio. Que no, que no llevaba tiempo. Muy poquito tiempo, ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Yo no llevaba tiempo directamente, apenas. Vamos. Muy poquito, como tú dices. ¿Qué años tienes? Pues, tengo 23. Hay un panto que me da vuelta. Sabes que el camino que elegiste es el que hay, ¿no? Bueno, yo no elegí ningún camino. Hombre, en el momento en el que te juntas con una banda, ese es el problema que hay. No, las películas que se quedan ahí en una isla con 25 putas y 25 putos, no pasa más que en las películas. Aquí siempre se termina o muerto o en la cárcel. Ya, pero yo no he hecho nada tampoco para terminar muerto o en la cárcel. Ya, el problema igual es que el grupo al que representabas en las calles, sí. No, yo no representaba nada. Coño, a ver, formabas parte de esa... Hasta el puente de todo el mundo. ¿De menor o mayor medida? Copiado. Bueno, si tú lo quieres llamar así. ¿Cuánto tiempo hacía que estabas aquí en la ciudad? Eso sí, hace mucho. Cuando lleguemos a Federal, me los van bajando. ¿Viviste los anteriores balas o te tocó esta generación? Yo no he vivido ninguna anterior. Esta es la única que viviste. Varios de ellos han expresado su derecho a llamar. Yo es que a los balas los he conocido a muchos. Al abuelo, al nieto, al tataranieto, ¿entiendes? ¿Cuántos años tienes tú? Tengo pocos, ¿entiendes? Pero muchos a la vez. Es que no me gustan los años, ¿sabes? Pesan en el carnet. A ver, dime. Yo ya te he dicho los míos. Es que para que te diga la edad te tengo que matar, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no puedo reconocer que tengo 39 años recién cumplidos. A ver, si tienes 39 años, pues no me lo creería. ¿Por qué? Porque has dicho que has conocido al tatarabuelo. Hombre, lo puedo conocer por informes, ¿no crees? Ah, bueno, eso sí. Pensé que decías en persona. Puedo ver un sujeto corriendo… Hay varios sujetos en el norte, pero todo limpio. No se preocupe. Hay un sujeto que está corriendo en el camino de entrada, en Federal. La zona de tierra. Vamos a echar un vistazo al primer. Prensa, atrás. Eso me desmacho. Me encanta. Vale. Ahora es cuando tú y yo nos conocemos. Ya, San, ¿sabes? Hola. ¿Sabes que te acaban de vender? Esa gente de los blocs, ¿verdad? Está identificado. Me da esa ternura. ¿Lo sabes o no? ¿El qué, el qué? Que te acaban de vender. Ah, bueno, pues. Te veo que están muy necesitados los chavales. Hola, acabo de llegar. ¿Las conocías hace tiempo o qué? Bueno, sabía que existían. Pero poco más. Si llevas tanto tiempo, deberías de saberlo. No, he dicho que llevo tiempo aquí. No representando lo que tú dices que represento. De acuerdo. Aquí es muy sencillo. Tienes una oportunidad, una puerta que se abre. ¿De acuerdo? Se llama prisión federal. Hay otra opción que se llama obra. Aquí detrás de esta rampa, de acuerdo, hay una rendija con un candado. ¿Cómo una rendija? ¿Cómo una jaula? Así es. Y se abre con esta llave. Es muy sencillo. O puedo coger, llevarte a un lado, o puedo llevarte a otro. Y mejor a ninguna. Me dejas aquí. Esa es otra oportunidad. Pero bueno, la oportunidad es un poco más jodida. ¿Por qué? Porque tienes que hacer algo. Algo por mí. Bueno, pues. Arreglo toda esta obra que está aquí sin arreglar. ¿Qué información me puedes dar de los Bloods? De ellos. Para que suceda el milagro de la vida. Para que suceda el jodido milagro de que tú te puedas marchar. Y quién sabe, igual vengarte en algún momento de los Bloods, por lo que hicieron. Bueno. Con decirte que has estado en su casa ahora mismo, te puedo decir dónde está. Sí, yo también estuve en su casa y me fumé un porro allí. Sí, ¿no? Bueno, pues. Entonces esa información ya la sabes. ¿Qué información quieres? ¿Dónde tienen sus mierdas? Sé que los almacenes y todas esas mierdas están escondidos nunca a estar en casa. Claro. Igual que lo vuestro. A lo mejor sí. Bueno. ¿Te piensas que lo vuestro va a ir para comisaría? No, no sé. Quizás sí, quizás no. Nunca lo sabré. Pues entonces, si quieres darme algo de peso, es el momento. Dime, ¿cómo o qué? Quiero la información completa de lo que tengas de los Bloods. Empezando por... Empezando por el principio. El líder. ¿A qué se dedican? ¿A qué se mueven? ¿Dónde tienen sus escondites? Negocios. ¿Qué? Acuerdos. Alianzas. Y enemigos. Tengo una información muy grande de ellos. Y me los conozco de buena tinta. Por eso... Me tengo aquí. Si me mientes. O me das una información de mierda, directamente lo llevas a la federal. Lo siento, pero esta llave se tiene que abrir en algún momento. Y tenía muchas ganas de estrenarlo. Espero que no sea con una persona tan joven como tú. Bueno. ¿Tienes por ahí un móvil de repuesto? ¿Qué? Bueno. Tampoco lo voy a poder utilizar. Bueno. ¿Quién sabe? Igual te puedo traer una toallita y te lavas la cara. A ver. Estaría bien. Quiero saber dónde tienen escondites esta puta peña. ¿De acuerdo? Quiero saber las alianzas que tiene. ¿Escondido? ¿El qué? ¿Dónde están sus almacenes? ¿No lo sabéis? ¿No tenéis ninguna constancia? Sí. Bien. Pues si tú me das información de ellos, yo te libro de ir a prisión. Y que puedas empezar la vida de otra manera. O bien para venir en el futuro a vengarte de esta peña. O bien para que ojerte un boleto de avión y que vayas a otro lado. Vale. Bueno, pues ya me dices cómo te digo. Porque así decírtelo, pues está aquí. Va a ser un poco complicado. ¿A qué te refieres? Pues no sé si te pudiera poner en una ubicación o si nos pudiéramos pasar allí de manera que no nos vean. Yo qué sé. O decirte, está en este callejón a la izquierda. ¿Sabes? Vale. En las ubicaciones vamos después, al final de todo. A ver, que como has empezado con ese tema, digo... Vale, no te preocupes. Yo simplemente te estoy poniendo el pastel. Tus amigos ahora mismo es una putada y lo siento. Vale. Sé lo que es perder amigos. Ahora mismo la gran mayoría de tus colegas que estaban en el barrio están en prisión. Y no va a cambiar nada. Y si te doy esta información, ¿no lo puedes sacar? No. Igual puedo mirar a alguno que no tuviera muchos antecedentes de sacarlos y que vayan para otro lado. Lo que sí que te puedo asegurar es a ti. Lo que necesito no es que me vayas a testificar. Necesito saber las alianzas que tienen. Los enemigos que tienen en las calles. Las mercancías, cómo las mueven. Y los escondites que tienen. Si eres capaz de proporcionarme todo eso, tienes una nueva vida. La mercancía creo que... Pues... Yo creo que ya lo sabéis. Está más que sobrado. La mercancía pues se vende. En las calles. Como en cualquier otro lado. Para sacar algo de beneficio. Si te hago preguntas es como si te pregunto tu nombre. Aunque ya lo sepa, quiero que me lo digas tú. ¿Lo entiendes? Pues yo mejor que me haga las preguntas. Porque se me ha olvidado las cosas que quería, la verdad. Tengo memoria a corto plazo. Soy como... Ya, puta madre que me parión, eh. Ya. Bueno, es un defecto que tengo. Céntrate, Nero. Después si lo dices bien te doy un porro. De hachís, de marido, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Unas líneas de coca, lo que te apetezca. Vale. ¿Quién es el líder de los Bloods? Bueno, yo me acuerdo que una vez que los teníamos de frente y de rodillas, pues, nos dijo que era uno así como... No sé si conoces a uno que tiene como el pelo así como pelo hecho, como un pelo micrófono, ¿sabes? ¿Un pelo micrófono? ¿Estaba ahí? ¿Cómo te secuestró? ¿Se quitó la máscara? ¿O no tuvo huevos a quitar? El que estaba hablando contigo. El que estaba hablando contigo. Creo que te ha dicho una biollamada y de todo. ¿De acuerdo? ¿Y estabas sin máscara? La primera videollamada que te hizo estaba con una máscara. Pero luego cuando estabas dando vueltas que no me veías, ahí estaba sin máscara. ¿De acuerdo? ¿Tienes tu número de teléfono? Me puedes dejar un móvil y lo miro. ¿Sabes por qué está guay? Porque esta gente lo vendió a él. Entonces él puede vengarse también de haciendo lo mismo. ¿Entiendes? Y encima se salva el culo. Aunque yo te ponga esa información, no quiero decir que la voy a utilizar contra los Brutes. De momento. El suyo no, pero el de otro sí. Me hace falta el suyo. No, el suyo no. ¿Tienes algo en las calles que te lo pueda facilitar? Es que te diría, pero como están en prisión, pues me da miedo que no. ¿Qué alianzas tenéis vosotros? ¿Algún barrio que era amigo? No, éramos independientes, por así decirlo. Fabricábamos lo nuestro y... Bueno. Teníamos conflicto con... Con varios grupos, ¿no? Que tenía movida con vosotros. Vale. De acuerdo. ¿Y cómo saben los escondites de esta peña? ¿Por qué? Porque son tan inútiles que cuando me han secuestrado, les he visto sacar las pistolas de los sitios. De acuerdo. ¿Está dentro de su barrio o es fuera? No. Creo que eso es dentro, vaya. Diría que es dentro, sí. De acuerdo. Es dentro del barrio. Sí. Bueno, por los alrededores. No, justo, justo, justo en el barrio. Los alrededores. Vale. Vamos a ir a dar un paseo por allí. Vas a ir en la parte de atrás donde el maletero... Metido dentro. Correcto. No voy a ver mucho. Bueno, le quitas la bandeja a la parte del coche y puedes asomarte. Vale, pues... Vale. Y cuando lleguemos... Vas a dar un par de golpes en el coche y sabré que es el sitio. Vale. Pillado yo. ¿Dónde me has pillado tú? A la derecha. ¿Por dónde estabas dando vueltas? No. En el otro lado. En el otro lado. Ajá. O sea, ¿dónde está su barrio? La casa esta donde tienen y reciben a las visitas. Buah, te escucho súper bajo, eh. Vale. ¿Me escuchas mejor ahora? Te escucho fatal. Ahora, ahora me escuchas mejor. Ahora, ahora, ahora. Vale. Te decía yo, la casa donde tienen las visitas. Ahí, ahí, ponte, ponte, ponte recto por ahí, pa' ver. Y si no, se me complica mucho. Ahí, 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 perfecto. Ahí está. La casa donde aceptan a las visitas y todo eso. La centras, ¿verdad? Esa casa es como por ese estilo donde ellos viven, ¿sabes? Correcto. ¿Dónde tienen la mandanga? Eh, vale. ¿Ves el sitio este amarillo que está ahí enfrente nuestra? Sí, correcto. Ese sitio por ahí detrás tiene un callejón, ¿verdad? Sí. Pues ahí, 100% hay algo. No sé qué hay, pero ahí de ahí cogen cosas. Porque siempre que les veo, les veo salir de ahí. Porque cuando les buscábamos y todo eso, siempre salían de ahí. Iban para allá, volvían, ¿sabes? Ahí tiene que tener algo. No sé en qué parte porque ya no me he metido ahí dentro, pero... Perfecto. Las drogas. ¿Conocéis algún camello de los tuyos? Creo que todos venden, como en cualquier otro barrio. Ellos venden su propia droga. Sí, como casi todo el mundo, yo creo. De eso no estoy muy seguro, pero vamos, que... Yo creo que sí. Voy a buscar unos pasaportes, ¿de acuerdo? A comisaría. Te vas a quedar ahí atrás, en el coche. Nadie va a hacer ninguna pregunta. No hagas ningún ruido tampoco. Vale. ¿Y si me ve alguien? Nadie te va a ver. Vale. ¿Y unos pasaportes para qué? Pues... Para que puedas estar oculto una temporada, ¿entiendes? Ah, vale. Bueno, pues... Te espero aquí. Intenta no tardar, es que esto está aquí muy achicado. Vale, perfecto. Vamos a ir al aeródromo, ¿de acuerdo? De Sandy. Está un poquillo lejos, ¿no? Sí, pero es el único sitio donde no registran los vuelos. ¿De acuerdo? ¿Dónde qué? Donde no registran los vuelos. Vale, vale. A partir de ahora te llamarás Galindo Gutiérrez. ¿Galindo? Galindo Gutiérrez. ¿No hay otro nombre así un poco...? A ver, amigo. Vale, vale, Galindo. Hay las cosas que hay. No tienes padres. Es lo único que he podido que... Pillar. Es esa ficha. De nacionalidad, vas a ser mexicano. Vas a tener que ponerte un pelito así, una peluca o algo así, a disimular. Pero yo no sé hablar mexicano. Bueno, pues ya que sé. Te pones una serie o algo. ¿Tú sabes hablar mexicano? Coño, voy a saber hablar mexicano. Ya me cuesta hablar inglés. ¿Y podrías intentarlo? No, no, podría. No, no. No tengo que hacerlo. Si tuviera que salvar mi vida, pues aprendería. Ah, vale, vale. Ok, güey. Esto es increíble. ¿Por dónde vamos? Estamos yendo ahora mismo al aeródromo. Tengo un contacto que va a venir con una avioneta. ¿De acuerdo? Pero ya la has llamado y todo eso. ¿Lo qué? ¿Perdón? Que sí, ya la has llamado. Sí, con el tren comisaria. Lo que pasa es que va a tardar un poco. Te quedarás ahí custodiado por un compañero que tengo ahí dentro. ¿Vale? De máxima confianza. No quiero que hables con nadie. No quiero que llames a nadie, etc. Vale, güey. Así me gusta. Vete practicando. Vale. Como esto es una cosa improvisada, chicos. ¿Vale? Déjame revisar la ruta del avión. ¿De acuerdo? Dame un segundo. Como esto es una cosa... Vale. ...improvisada. Que no tengo ni puta idea ni qué quiera hacer ni nada. Esos tienen un CK aprobado. ¿Vale? Entonces, lo que quiero ver es él si quiere terminar el personaje, si no lo quería, si estaba en sus movidas. ¿Entiendes? Como ha sido una cosa que salió de la nada, pues me gustaría saber un poco qué es lo que quiere hacer él con su personaje. Yo no le voy a imponer ahora mismo a nadie que quiera cerrar su personaje de una manera o de otra. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es hablarle por mensaje privado, por aquí. Aunque sea un poco más engorroso, pero como es algo muy importante y para siempre, pues prefiero tomar la decisión en vez de hacer lo que a mí me saca de la polla, es saber su opinión. ¿Vale? Entonces, prefiero mandarle un mensaje y decirle, oye, tenías algo previsto, ¿sabes? Que cogerle yo y forzarle algo. ¿Vale? Es que, ¿sabes qué pasa? Si no supiera lo que es, rollo que un personaje que le pueda tener mucho cariño, que fuera de hace un montón de tiempo, o que sea un personaje que quiera llevarse a otro servidor o cualquier cosa, ¿sabes? No joderle. Entonces, como a mí me da igual, a mí me da igual y puedo tirar un rol por uno o por otro, pues sí que es cierto que me gustaría más que la interpretación propia de mi personaje, que sea un poco por lo que a él le gustaría hacer. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Te da pena hacer CK? No, no, para nada. A mí me la pela. Pero es cuestión de que cuando estoy roleando me gusta de que los actos que yo haga, que la otra persona, rollo, acompañe y que sea, rollo, algo feliz para la otra parte, ¿entiendes? Yo por mucho de que yo tenga aprobado, antes de nada, sé que esto es un paraón, sé que es súper engorroso, sé que es súper sucio, sé que no es lo óptimo y sé que no es lo bonito para vosotros tampoco. Pero prefiero rollo, ¿sabes? Rollo hacerlo así, ya que estamos hablando de igual de que es el final de un personaje y que es algo improvisado, que yo podía coger y dejarle que fuera para el camión o llevarlo directamente ahora mismo a la prisión y fuera, ¿entiendes? Entonces, pues, me gusta que él pueda decidir también cómo puede ser el final de su personaje. Me parece algo feo poder forzarle el rol a alguien de esa manera cuando es su propio lore y que sí que es cierto que cuando estás en una banda, te llama policía y todo eso, pero bueno, la realidad es que o te vas preso o terminas muerto igual por otra banda, ¿no? Pero, pues mira, le toco de coincidido estar con un personaje que es el mío, que es un poco más libre, va a poder hacer una cosa u otra, pero bueno, me explico. Vale, perfecto. Vamos allá, vamos a terminar esto, ¿vale? ¿Te imaginas que se diera la fuga? F8 Kid. Vale, ya estamos cerca, ¿de acuerdo? Ok. 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 De rodillas, ahora mismo. Contra las cajas. Vale. El gorro, fuera. Pero, ¿qué ha pasado? Ponte de rodillas, hay un cambio de planes. Joder, ya ni es la policía. Hazme caso. Es una puta terminar así siendo tan joven, lo sé. Tranquilo. Tranquilo. Esto va a terminar pronto, no te preocupes. ¿Vale? Tranquilo. ¿Vale? Antes de nada, quiero decirte que lo siento. Pero eres un cabo suelto. Tengo la información que me hacía falta, ¿vale? Para tu salud mental. O para tu orgullo. Quiero que sepas algo. Lo más posible es que a la gente de los Bloods. Las coordenadas que me has dicho, pues, aparezca gente para retirarle y robarles todo. Y no va a ser la policía, créeme. Y les va a joder. Y terminarán también muertos. No me mires así con esa cara. Sé que no era el plan. Tranquilo. ¿Tienes unas últimas palabras? Por favor, no haga nada, Echo, pero he intentado hacer, pues, todo lo que me ha dicho. No le he querido mentir en ningún momento. Pero bueno, si vas a pegar el disparo, pues, no sé. Quiero que lo pegue ya. A partir de ahora, tienes la vida retirada. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que ya no te pertenece. A partir de ahora, 26 del 6 del 24. Tanto tu cerebro, como tu corazón, como tu alma, le pertenece a Freddy Trucazo. Vendrá un avión, ¿de acuerdo? Ese avión vendrá a recogerte. Te vas a llevar esta bala, de recuerdo. Como intentes volver. Antes del tiempo. Como intentes joderme. Como intentes hacer algo que no toca hasta que yo te lo diga. Esa bala va a estar incrustada en tu cerebro. ¿De acuerdo? Porque recuérdalo. Tu alma pertenece a Freddy Trucazo. Te vas a vengar de los Bluts. Y te vas a poner en contacto con una persona que te voy a mandar. ¿Lo entiendes? Cuando estés desaparecido, fuera de aquí. Te llegará una llamada. Y podrás volver. O bien, contratando un sicario a nombre de los míos. Y te tendrás que hacer encargarte de esta gente, de los Bluts. Vale. Va a venir un contacto ruso. En un rato. No te muevas de aquí. No salgas de este hangar. Porque como te veían salir de este hangar, te van a pegar cuatro tiros. Ok. Entonces, es usted Freddy, ¿no? Así es. Llévate esto. Te va a hacer falta. No olvides lo que te he dicho. Tu alma ya no es tuya. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video